PETEGO CARABAJAL Estamos con Peteco Carabajal, compositor, músico, violinista, autor de innumerables obras del folclore nacional, que forman parte del patrimonio de la música popular argentina, que va a recibir hoy en día la mención honorífica que le autora la Universidad Nacional de Quilmes y vamos a charlar con él sobre su música, su historia, su biografía, su presente. Vamos a empezar por el principio. Se pensaba esta cosa de nacer en una familia de músicos. Tiene algo muy particular. Intuyo que uno no sabe cuándo se da cuenta que es músico. ¿Cuándo supiste que estabas siendo ya músico? ¿Cómo es esa toma de conciencia? ¿Cómo fue la infancia de una familia musical? Bueno, yo no he tenido conciencia, creo que hasta ahora. Porque es cierto, he aprendido así naturalmente. Siempre ha habido una guitarra en mi casa. Ya que mi viejo, antes de que yo naciera, ya había venido a Buenos Aires con la música. Por supuesto que venía como tantos provincianos con toda la familia, con mi vieja, con Graciela, mi hermana en ese momento. Y buscando mejorar, como se dice. No sé si ha mejorado aquí, pero ese era un poco el sueño de todo provinciano en ese tiempo. Llegar a Buenos Aires y poder progresar. Y bueno, han dado en diversos trabajos y a la noche toda una barra de santiagueños en ese momento han llegado aquí y han empezado a forjar lo que sería el folclore a partir de ahí. Y habían llegado los ábalos anteriormente, Andrés Chacerreta. Y esto, fines del 50 y década del 60. Entonces, en mi casa siempre ha habido una guitarra. Iba a la casa de mis tíos, lo mismo, también en guitarra, mis primos. Y la cosa se ha hecho así. No recuerdo quién me ha dicho poner los dedos de esta manera. Creo que nadie. De solo ver en algún momento le agarró la guitarra. Y mi abuelo tocaba violín también. Tocaba la guitarra. El violín viene de ahí, de tu abuelo. Tocaba violín, tenía mandolín. Son instrumentos europeos, pero que en el noroeste sobre todo se han usado mucho para la música nativa. Dándole un color y un sabor muy especial. Las chacareras con violín o el bandoneón también. Así que después, por ejemplo, toda mi infancia y el comienzo de la adolescencia a mí no me gustaba mucho lo que era la cosa de ir a las peñas o a donde haya ambiente folclórico. ¿Por qué? Porque en ese momento ya vivíamos aquí en Buenos Aires. Entonces, te empiezo a contar desde los 10 años que es donde yo ya empiezo a tomar cosas mías, digamos, mis amigos, mis juegos, mis diversiones. Me gustaba más eso que ir a una peña. Las peñas me aburrían mucho. Pero yo seguía cantando para mí, tocando la guitarra para mí. Nunca he tenido un pensamiento de que eso iba a ser mi vida. Y cuando tenía 17 años, yo venía cantando con mi primo, con Roberto, pero así en casa nomás. Cantábamos las chacareras conocidas de la familia y de otros autores santiagueños, del repertorio santiagueño. Y un día fuimos a, salimos un sábado, fuimos a bailar, con la intención de bailar, porque no bailamos. Nos fuimos a Ramos Mejía con otro amigo y anduvimos rebotando toda la noche y a la madrugada ya medio desahuciados, volvíamos para Morón. No teníamos, la verdad, no teníamos presencia, no teníamos nada para andar por Ramos Mejía. Ramos Mejía era la noche de Buenos Aires, estaba en Ramos Mejía en ese tiempo. Y pasamos por un lugar y en medio de los boliches de Forex, por Crash, Juan de los Palotes, pasamos y escuchamos bombo, bombo y guitarra. Y miramos así, era una peña, se llamaba Gaucho House. Y entramos y había terminado la peña, el espectáculo, y se había armado la guitarreada en las mesas. Nos quedamos ahí y en un momento pasó la guitarra para nosotros. Y cantamos ahí con Roberto, las chacareras, como te dije que sabíamos. Y vino el dueño y me vino a hablar el dueño para ver si queríamos cantar ahí. Y le digo, no, nosotros no somos, le digo. Cantamos porque nos gusta nomás, pero no somos un... Un dúo profesional, digamos. No te pensabas como... No, claro, yo no me veía ni nunca lo había pensado tampoco. Y me dice, pero si cantan bien, dice, lo hacen bien. Y no, probá, ¿no te gustaría probar? Y bueno, le digo, vamos, está bien, vamos. Y ¿cuánto van a cobrar? Qué sé yo, le digo, no te digo que no somos. Le digo, paganos lo que le pagas a los demás. Y bueno, y así a la otra semana estábamos cantando ahí y de ahí ya no paré. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará Esa estrellita del amor. La estrella azul es el que le pagas a los demás. La estrella azul es el que le pagas a los demás. Si es que no tienes idea de proyecto, pero el proyecto uno lo piensa en el disco, por ejemplo. Ir a ver un disco con temas propios. Claro, pero por ejemplo, bueno, llegamos ahí a Gaucho House, cantamos un tiempito a dúo y ahí conocimos a un muchacho que andaba cantando en Las Peñas también, Yalón Leguizamón, santiagueño, y él nos habló para que armemos un trío. Y bueno, nos gustaba como cantaba él, así que nos juntamos y armamos el trío, después pasamos a la capital con ese trío, y ahí llegamos una noche al palo borracho, cantamos y estaba Hugo Díaz y se subió al escenario a decir que él nos iba a llevar a grabar. Y cumplió, nos hizo grabar. Pero vos ni habías pensado que eso podía pasarte. Claro, a eso voy. Incluso el disco, por ejemplo. De pronto fuimos a grabar y nos encontramos en el estudio con Cacho Ritro y el Negro Gómez de Los Andariegos, Domingo Cura, en la percusión, y nosotros no tocamos nada, pero no sabíamos que no íbamos a tocar. Porque eso lo había preparado Hugo Díaz. Claro, ya la gente del sello. Claro, el sello ya tenía, claro. Y después pasé a Los Carabajal, y en Los Carabajal lo mismo, andábamos, yo andaba feliz de cantar nada más, mucho hambre, pero en familia, conteniéndonos, cuidándonos. Y sí, ya empecé a hacer las cosas, digamos, sin hablar y sin mostrar grandes pensamientos, pero sí en lo específico de la música ya empecé a meter, por ejemplo, Dios me encargaba de darle, de alguna manera, la característica musical al grupo, armonizando, haciendo los arreglos, aportando el repertorio, eligiendo el repertorio. ¿Y la composición propia cuándo se viene? Ahí comienza con Los Carabajal. Y comienza así, se puede decir, en serio, porque hasta ese momento yo había intentado, cuando era más chico, así de 16 años, ponerme, había hecho unas canciones, pero malas. ¿Por qué? Sí, eran malas. ¿Las sentías malas en ese momento? No, no, no. ¿Las tenés, las conservás? No, no, no. Ah, no están tiradas. ¿Las olvidé? Sí, sí, sí. Y me quedé tranquilo, no hice nada. Y después cuando empecé a buscar nuevamente la composición, en la música nomás, le hice escuchar algo a mi viejo y él me mandó, la empezó a tocar conmigo, la tarareábamos, la tarareábamos y después me mandó la letra de mi abuela bailó la zamba. Ah, mirá. O sea, que vos empezaste con eso, hacías la música, no la letra, digamos. Claro. Y mi viejo empezó a ponerle letras a mis melodías. Claro. Y ahí hay algo lindo también porque, por ejemplo, cuando yo a veces le hacía escuchar algo y estaba él en silencio, le tocaba así, le cantaba una melodía y si él se quedaba callado o cambiaba de conversación. No andaba. No, él nunca me ha dicho no me gusta o nada. Pero estábamos así y él decía, cita que vamos a comer hoy y ya se iba para allá. Era un comentario, claro. Claro. Y se escapaba y yo ya me quedaba ahí en silencio y le digo, no, por ahí no va. Y era tan obediente y a la vez tan implacable conmigo también que la dejaba la melodía. Yo la olvidaba. No me creía yo. ¿Y con las que funcionaba qué pasaba? Con las que sí funcionaba. Con las que sí funcionaba, esa sí me decía, qué linda. Ah, y ahí estaba, ahí empezaba el trabajo. Claro, ya empezaba el trabajo. Entonces después ya ha habido un momento donde ya no le consultaba a él ni le hacía escuchar con esa expectativa, sino que iba y le decía, tengo esta, ponerle letra. Ya no le dejaba la opción. Claro, o ya ahí empezaba a escribir yo también porque ya sentía también la necesidad de que determinadas melodías, yo ya sabía, no sabía el tema, pero sí sabía qué palabras o el sonido de las palabras que correspondían con esa melodía. ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta el concierto? ¿Te gusta que bailen? ¿O también depende del estado de ánimo? Sí, sí. El asunto está para mí en que, por ejemplo, yo un festival, el de Cosquín, que a mí me gusta mucho, el escenario de Cosquín me gusta muchísimo. El escenario en sí. El escenario en sí, sí. Después no conozco a nadie, nunca he sido amigo de nadie, de la comisión, no me prendo en nada que tenga que ver con ese mundo Cosquín. Si me contratan voy con lo mío, con mi propuesta y la presento en el escenario para la gente. Sí, sí. Me gusta mucho ese escenario. Entonces, ese escenario de pronto me gusta transformarlo en provocar que la gente delire, que baile. Que haga un poco de pogo. Claro. Y en un teatro también. Sacarlos del asiento. Claro. Sacarlos del asiento. Y en el festival lograr que en algún momento sea como un teatro. El silencio, la posibilidad de cantar otro tipo de cosas. Lograr el cambio de registro, digamos. Claro. Sí, sí. Está bueno. Bueno, lo último es, bueno, ¿qué significan para vos los reconocimientos que estás teniendo? En este caso la mención honorífica de una universidad pública, como la de Quilmes, pero, digamos, te está pasando cada vez más seguido, me imagino. Sí. ¿Cómo lo vivís, estas tipos de distinciones? Yo también lo vivo bien, tranquilo. Creo que es el fruto, a lo mejor de la siembra, de muchos años ahí por el camino. Nunca sembré pensando en cosechar. He ido así, casi inconsciente, como te decía. Pero ahora sí lo recibo con mucha conciencia porque, primero, que me produce alegría, me produce orgullo. Y ese orgullo es el de saber que represento a muchos porque siempre trabajé con muchos y aún no me hice solo. No es mío todo el mérito, digamos, ni siquiera de lo mío propio. Es la influencia de todos. Sí, sí, sí. Tengo de todos, de todos mis compañeros. Entonces, esto lo comparto con ellos, lo comparto con mi familia en primer lugar y con Santiago del Estero, por ejemplo. Y hoy, por ejemplo, van a venir, ya están aquí, porque hace un rato me ha hablado por teléfono, unos paisanos que están aquí, que viven en Buenos Aires, en comunidad. Son de la comunidad Tonocoté, de Santiago del Estero, nativos de Santiago del Estero. Y ellos han traído un documento que han logrado firmar con el gobierno, después de 200 años de historia. Este gobierno es de la provincia. ¿El gobierno de la provincia? No, 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 el gobierno de la nación. Los ha visibilizado a ellos, a los Coyos, a los Mapuches, a muchas comunidades. Entonces, mi orgullo y mi conciencia hacen que lo que yo pueda hablar no tiene gran importancia. Pero voy a leer ese comunicado y lo voy a compartir y voy a disfrutar con ellos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.